Hoy en tu club de catas tenemos un país exótico que te va a sorprender. Quédate a descubrirlo con nosotros. Buenas noches, bienvenidos a su club de catas. Yo soy Huitzi Catalán. Yo soy Rodrigo Márquez Muro, tu sommelier de confianza. Te damos la bienvenida a esto que es la semana 20 de tu club de catas. Y pues hoy al parecer con un vino especial. Especial de una región poco conocida, poco explorada, ¿no? Que no es fácil de encontrar en vinos, entonces les tuvimos que hallar esta joyita. Sí, sí. Un país, o sea, que sí tiene tradición, pero no es de los populares. No vamos a decir si viejo o nuevo mundo, pero bueno, es un país extraño un poquito, ¿no? Sí. Perfecto, pues vamos a catar este vino, a ver qué estilo de vino nos da, si viejo o nuevo mundo. De inicio, pues el color ya es, o sea, no es opaco el vino, pero el ribete se ve mega oxidado. O sea, el vino... Ya se ve ocre, cafecito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, terracota, ¿no? Totalmente. Y el... Capa súper alta, súper alta. Y muy oscuro. Muy oscuro. Muy oscuro. O sea, morado, pero así, oscuro, oscuro. Y luego, está padre. Es que como que me recuerda como el camino hacia el que eres, ¿no? O sea... Ajá, sí, sí, sí. Como que va tomando estos tonos, pues que siguen siendo rojitos, pero están tan oscuros, ¿no? Y por eso se ve tan padre el cambio con el ribete, porque, o sea, es realmente muy oscuro el cuerpo y el ribete se ve por completo ya hacia los tejas, hacia los marrones, todo eso, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. La verdad es que un vino que ya tuvo algo de oxidación. Y haciendo este ejercicio que particularmente no me gusta, pero creo que lo hemos hecho las últimas dos o tres semanas, porque nos han tocado vinos particularmente interesantes para hacerlo, ¿no? Un té del vino pigmenta la copa, ¿no? El vino pigmenta muchísimo, es lo que te iba a decir. Y bajan las lágrimas o piernas, pues bastante lento. Bastante lento. Su ponche de alcohol, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos sospechar que sí. Aparentemente. Aparentemente, sí. Sí, la verdad es que bajan muy bueno las piernas o lágrimas. Muy bien. ¿Nariz? Vamos, a ver qué tal. Ah, qué caracas. ¿Te dice? ¿Ya llegué? No, te dice, ya llegué. Te dice el estilo, o sea, ¿no? O sea, sí, no lo quiero adelantar, pero es que huele a viejo, ¿no? O sea, huele a libro viejo. Sí. Huele a encerrado, huele a un poco establo, a húmedo, a soto bosque, a madera, a madera húmeda. Sí, a tierra mojada, a hongos. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, y además, muy potente, ¿no? O sea, muy potente, ¿no? No es así. Sí, sí, sí. Es que huele, ¿te acuerdas cómo decía Peñuelas, no? No sé si los griegos o los humanos fueron como tal el autor dice, pero me gustaría pensar que así fueron, ¿no? Es un dicho que no es de Peñuelas, sino de otro gran escritor. Pero este vino huele a lo que me gustaría pensar cuando estoy viendo una serie de la Edad Media, ¿no? O sea, como que ves el castillito y los pescitos. Sí, 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 sí. Yo creo que olía bastante más feo porque no había drenaje, no había concepto del baño, del baño de asearse. Pero a esto me hubiera gustado pensar que olía a la Edad Media porque es ese olor a viejo, a catacumbas, a todo esto, ¿no? Sí. Está realmente muy interesante. Y es también, ¿sabes qué? Yo pienso que a esto deben oler las bolgas subterráneas. Ajá, sí. Pues sin irte muy lejos. O sea, si han ido a una ruta del vino y el queso en Querétaro. Claro. O sea, que no son las cabas subterráneas europeas, pero tienen una caba subterránea y tienen hongo. Es eso a lo que huele. Claro. A que no circula tanto el aire, entonces, o sea, que se siente pesado incluso, ¿no? Para respirar. De hecho, ¿sabes las grandes denominaciones como Tokai que probamos? No sé si ya salió ese video. Sí, sí, yo creo que ya salió para que no salga. Tokai, champán, tienen por denominación prohibido limpiar sus bodegas. Ah, sí. Se acumulan polvo, telarañas, hongos, moho, bueno, el moho es un hongo, pero se acumulan todo eso y no los pueden limpiar por denominación. Sí, porque eso es lo que da, ¿no? La mugrita de las uñas del taquero de confianza es así de, no, ya limpió la cosa esta del suadero, no, ya no va a estar bueno, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, se crea un microambiente con toda esta vida, ¿no? De hongos, de bacterias, etcétera, que les permite envejecer bonito. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que bonito es una concepción que ponemos nosotros a partir de que es agradable, pero es lo que le da tipicidad. Sí. O sea, ya porque alguien puede decir, ah, no, que fue, sabe, bueno, pero es lo típico, que ese es lo que es, a lo que huele y a lo que sabe, ¿no? Este, otra cosa que me, desde el otro día que hiciste la certificación, ¿no?, de champán, y otra recomendación que nosotros llevamos años diciéndola es no estés lavando copas a lo güey, ¿no? O sea, una de las recomendaciones es el champán está mejor si la copa ya está usada, no entre diferentes personas, tu propia copa tampoco exageres. Sí, pero la recomendación es que para que la espuma esté mejor, ¿no? Sí, lavar sin detergente, ¿no? Entonces, sí, sí. Y es recomendación oficial, ¿eh?, del comité de champán. No, no, lo estamos sacando de la banca. Sí, no, está cañón. Oye, ya que está abriendo... Pero fíjate, no lo hemos movido y empezó a abrir. No, sí, sí, sí. Y justo lo que te iba a decir, ¿estoy en drogas o algo que te recuerde como orégano? No, sí, no estás en drogas. O sea... Hierbas, pero además ese orégano está bien fresco. Laurel, tomillo. Sí, ese manacito y hierbas de olor, ¿no? O de las italianas, ¿no? O sea, que trae orégano, que trae albahaca deshidratada y ese tipo de probante de... Ay, ¿cómo se le llama? ¿Esta es hierba? Bueno, hierbas italianas. Hierbas provenzales. Provenzales, ajá. ¿No? Ahora tú dime si yo estoy en drogas, pero este botecito de hierbas tendría peperonchino. Es que hay algo picocito aquí. Y no hemos abierto el vino, que eso es la maravilla de esto, ¿no? Sí. A ver, voy a atreverme. Aunque me hubiera gustado seguir en esa, pero... Órale. Mucho más cuero. Hace rato, la neta, se hiciera un poco de establo al principio, pero ahorita ya es cuero. Cuero. Cuero curtido, ¿no? Son unas botas nuevas, ¿sí? Exacto. Botas nuevas, como si yo me comprara botas. O sea, en mi vida he tenido botas, pero... A eso me imagino que andé a ver. O chamarra, ¿no? Ajá. Chamarra... Chamarra de piel o lo pusiste. Sí, pero de piel de... De piel. De boutique, ¿no? O sea, no de... Chamarra de piel de pueblito, no. ¿No? Sí. O sea, es como cuero nuevo. Sí, sí, sí. Mucho más madera, mucho más humo, ¿no? Pero sí, o sea, es que este... O sea, si lo vieras con una persona, es un viejito. O sea, no puedes imaginarte este vino como alguien joven, alguien jovial. No, es un viejito, sí, ¿no? Se presenta así, ¿no? No quiere ser otra cosa. Hay una nota muy frutal también, que yo la encuentro como de grosella. Ajá, sí. Sí, ciruelas ya bastante maduras. No, no ciruela pasa todavía, pero grosella, ciruela, grosella negra. Sí, sí. A mí la grosella negra te da este toque herbal, ¿no? Casi, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, en esa familia. Aquí sí tienes que decir. Oro, sus regalizos. Regalizos y esas cosas, pero porque sí están. O sea, sí es del bosque frío aquí. Sí, raíces, ¿no? Sí, sí, sí. Hongos, ¿no? Sí, así los siguen estando. Sí. Y esto, o sea, esto sí te dice... Y la nota del libro viejo, esa sí. O sea, es que esté guardado, ¿no? Sí. Y podría... Fíjate, en este tipo de vinos te enfrentas con ese dilema. No sé qué tú opines. ¿Lo decantarías o no? Es que, by the book, podrías decantarlo. Pero te quitas media hora de juego. Sí. Yo por eso odio el decantador. O sea, me parece una jalada. Además de que es horrible estarlos limpiando. ¿No? O sea, como para qué. Mejor aquí. Yo me voy enterando. Me quedo. Sí. Por ejemplo, o sea, de repente... Lo vas sintiendo. Ajá. Con vinos así, de repente, en reuniones familiares, sociales, no falta que se te caigan así de... Güey, vas a tomarte en algún momento tu vino o qué peces. Y tú decís... Fíjate, güey. Estoy en esto. O sea, porque... Oye, los humitos ahorita. Sí, sí, sí. ¿No? Los refactos, ¿no? Sí, sí. Un poquito de toffee, ¿no? O sea... Toffee. Esta cosa... Me gusta esta nota, que es como de fogata apagada. Ajá. ¿No? Como fogata. Que no es fósforo, que no es carbón. Es madera... Quemada. Que ardió, ¿no? Y ya está quemada. Porque está hasta la nota de ceniza. O sea, visto con un queso de cabra cenizo, ¿no? Seguro. Va a estar muy bien. Seguro. Sí, yo coincido contigo en que te quita media hora. Pero además, hablamos de un vino viejo. Y yo creo que si se te pasa la mano en el decantador, le das en la torre. Ya la dejas plano, ¿no? Sí. Entonces, ya así como que tú vendiéndoles tu vino caro y mamalón. Y te dicen, huele a tres cosas, ¿no? Así, no, pídate. Pero porque les quitaste... No, el otro día me salió en TikTok un decantadorcito chiquito. Y tenían una cubitera, ¿no? Entonces tenían hielo, agua. Y están... Pero parecía el señor de las nieves, güey. Así, moviéndole con una agilidad. Y decía, güey... O sea, a menos de que hayas metido un cuatro soles. ¿Por qué estás enfriando tan rápido y tan de madrazo el vino? Y oxigenándolo así. O sea, un decantador es para un vino viejo. Pero luego, entonces, trátalo como a un viejo. O sea, trátalo como tratarías a tu abuelito. Suponiendo que te cae bien tu abuelito. O sea, también. Sí, con respeto. Entonces, ayer... Ajá, no, ¿qué pasó? A ver, abuelo, le acerco la silla. O sea, ese tipo de diferencias que tienes para una persona de edad. Entonces, esto de verdad me traumó. Así de, qué horror. O sea... Sí, no, y no solo harías ni un joven, ¿no? Porque también a un joven le das en la torre. Claro. Tanta vuelta y tanto. Sí, sí, sí. Muy bien. Y sigue abriendo. Sigue abriendo. Y además, ¿sabes qué? El alcohol sigue estando ahí. Sí. O sea, porque tú dirías, bueno, ya va a ser más volátil. No, ahí está. Es un vino, la verdad es que bastante largo. Sí, el cuero sigue ahí. Eso que no lo hemos llevado a boca. Bastante complejo. Sí, muy complejo. O sea, quizás, ahorita vamos a ver el año, quizás si algo le duele, y lo entrecomillo mucho, es que no tiene mucha fruta. O sea, la fruta nos dio dos, si amaduras, están tan, ¿no? Pero los especiados, los tabacos, los humos, los refactos, los minerales, los herbales. O sea, hay un montón. No está apagado, ¿no? O sea, está vivo. Ajá, vamos a ver en boca. Pero quizás, o sea, podrías decir, oye, pero si a mí me han dicho que la fruta tiene que estar, no tiene que estar en todos, y sí es de lo que poquito le podría doler si le estamos buscando algo, ¿no? Pero vamos a ver en boca, a ver si está esa. ¿Qué tal? En el ataque también te dice, aquí estoy, ya llegué. Los taninos, la verdad es que se sienten que ya, se siente un tanino ya de años, o sea, este es un vino que sin duda ya tiene sus añitos, pero está muy presente. La acidez es todavía vivaz para lo que estoy suponiendo que tiene de años, porque como de costumbre, no vi la fecha antes de empezar la cata, este, que me gusta también un poco, o sea, ver si sí le estoy entendiendo o no, o es un prejuicio, ¿no? No, y también, o sea, según como lo encuentras en nariz y en boca sin saber el año, ya te hace sentido el año o no, ¿no? O sea, te hace sentido si vinificaron bien, ¿no? O no, ¿no? O sea, si está tan viejo como debería de estar, ¿no? No. La verdad es que está difícil el vino, o sea, no es un vino que le pondría a cualquier persona. Siento que se podría sentir incluso como agredido, así como de, ay, güey, ¿qué me estás dando, no? Sí. O sea, creo que sí es un vino para alguien que ya le entiende un poquito a este asunto, porque si no, son de estos vinos que no tendrás de entender, que vas a una feria y te dicen, prueba este vino porque es caro, lo pruebas y dices, ni le entendí, ¿no? Ni le entendí ni me gustó, ¿no? Porque sí hay que tener, la verdad, un entrenamiento en paladar para entender estos sabores que son complejos, que son muy intensos y que no es el vino que le gusta a todo mundo. Claro, y que no tiene que gustar, aunque lleve unos años en esto, ¿no? Es un gusto adquirido un poco como los quesos apestosos, como las cervezas también complejas, ¿no? Pero la verdad es que el vino está muy interesante y al final yo sigo sintiendo esta nota herbal, o sea, laurel o algo por el destino, o sea, pero parece que lo estoy masticando, ¿no? Sí, sí, está de hierbas aromáticas, orégano, tomillo, comino incluso, ¿no? Sí, la verdad es que está, el comino porque nos daba mucho hasta hablar al principio y es esta noticia de sudorcito, ¿no? Sí, sí. La verdad está muy interesante. Pero fíjate, el tanino está lindísimo. Está muy pulido, o sea, sigue presente para los años que seguramente tendrá este vino, pero tiene acidez, tiene alcohol, tiene etanicidad, lo cual quiere decir que el vino sigue vivo, aunque vuelvo a la fruta, no tiene tanta fruta, entonces no es un vino que te diga 8 años más, no, ni 3, yo siento que está perfecto para tomarse ahora y no debería guardarse. No, o sea, si acaso... No se va a echar a perder, este año y el siguiente no se va a echar a perder, pero tómatelo 2024-2025. Y ya. Y ya, sí, o sea, después de 2025 va a ir decayendo. Sí, sí, hacia diciembre del 2025 ya va a ir más bien a bajito. Tampoco es una caída libre, pero es un vino que se debe tomar ahora. ¿Qué año es? 2011. Ah. No, o sea, estamos tomando un vino... De 13 años. De 13 años. No manches, está súper bien. Se los enseñamos, es un vino de Eslovenia, Capris, Cabernet Sirá, 2011, 13.5 graus de alcohol. ¿Y barrica cuánto tenía? 18 meses. 18 meses, no, pues es que la verdad está muy bien. 18 meses me dijeron que barrica francesa, ¿no? Porque en esta región también usan barrica de roble eslovenio, ¿no? Y de roble húngaro que está ahí cerquita. Pero este es de roble francés de primer uso, ¿no? Que eso es lo que lo hace soportar tantos años. Ah, mantenerse, sí, sí, sí. Porque además este es el vino sencillo que trae, ¿no? Bueno, traen uno más sencillo, me parece, ¿no? Pero también traen uno más. Toda, sí, porque me mandaste la lista y dije, no. De más del doble del precio. Sí, el otro dice, no, pues. Ese, sí. Ya no nos alcanza, oiga. También tampoco. Ajá, porque este estamos ya hacia la rayita de los presupuestos que manejamos. Sí. Ah, no, no, ni tanto, ¿no? No, no, más bien. Y me pareció que precio-calidad está increíble. 600 pesos. La verdad es que es un vino que tú lo regalas y sí parecería que mínimo te gastaste el doble. Mínimo. Mínimo, mínimo y cuando no es de 2,500. Y solo regálaselo a alguien que lo valore. Y porque además es de Eslovenia, ¿no? Te vas a decir, ¿dónde chingados lo encontraste? Claro, sí, no, no, no. Es un vino que puedes regalar. Ahora, tengo conflicto. Ah, bueno, a ver, nada más para terminar el precio. 600 pesos, 550 esta semana para quien nos esté viendo o el resto del mes para miembros del club. Me parece que está insuperable. O sea, no sé. Este vino sí está muy, muy bien por el precio. Digo, normalmente creo que lo logramos, pero este sí se está volando un poco el estándar en cuanto a complejidad. Sí. Insisto, seguramente hay dos o tres viéndonos, Wine Lovers Tasters, que estén diciendo así de, ay, hijo de tu mamacita chula, ¿no? O sea, sí es un sabor muy potente. O sea, tienes que ser de estos que les gusta que ven aceitunas y le meten la mano al frasco de aceitunas y agarra un queso azul y un... O sea, cosas así para que te guste este vino. Si no, lo vas a odiar porque sí está potente, ¿no? Está potente, pero es de estos vinos que hay que conocer, ¿no? O sea, estaría en el registro de un Rioja viejo, ¿no? Sí, pero muy viejo. Pero muy viejo, ¿no? Este sí. Y en un precio mucho más accesible, ¿no? O sea, no te agarras un Rioja de 2011 con 18 meses en barrica en este precio. No, no, ni en drogas. Dos mil de bajito, ¿no? O sea, oye, estoy teniendo conflicto en cuanto al maridaje. Como que me estoy imaginando muchas cosas y luego no termino de cerrar en algo. Yo estaba pensando lo mismo, que tú y yo somos unos gordos, que en general pensamos de inmediato en que... Y este, ¿cómo? Es que, ¿qué es lo que...? O sea, que esté a la altura. Sí. ¿No? O sea, debería tener algo fungi. Totalmente, sí. Pero su punch especiado. Pero intensos. Una grasa media, ¿no? O sea, porque... Podría ser, fíjate, podría ser, no sé, pero... Pero no sé. Pero pato bien hecho. Sí, pato bien hecho. O sea, sí, no, no, no. Sí, no, no. El pato es difícil de cocinar. No es una proteína a la que estemos acostumbrados. En general, como este registro que dicen carnes de casa, que tampoco estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, sí. Es que me choca el concepto porque... Claro. ¿Cada cuándo comes? Faisán. Bueno, yo voy de casa a caucho. Ajá. Sí, te vas de la casa. No, pero justo, son proteínas exóticas, ¿no? Faisán, venado, este... Oye, jabalí. Pato, yo creo que sí. Jabalí. Que básicamente, si no has probado jabalí, o sea, literal, es un cerdo encabronado. Sí, sí, sí. O sea, eso es, es como esto de... Pero fíjate. Es más de campo ese cerdo, ¿no? Por así decirlo. Jabalí o cerdito incluso, pero en una cocción muy especial, ¿no? Es una cocción como la que hacemos en su vid, ¿no? Que conserve sus jugos, que tenga el corte un pedazo de grasita. Ajá. ¿No? O sea, tampoco que sea... Una cortecita así, con onda, ¿no? Ah, dale. Sí. Un día, creo que Chelo, el espíritu escenológico, me decía que le invitaron a un lugar que estaba el cerdo así dando vueltas. O sea, no todo el cerdo, sino una pierna o algo así. Y que le estaban dando y dando con miel de mapre con canela. Y que al final, literal, era como una manzana caramelizada. O sea, que rompías el caramelo de canela. El chicharrón. Era como el chicharrón de tanto, de tan duro que se puso de tanto y tanto, que estaban chingue, chingue con el caramelo. O sea, no era la piel, era la miel. No, era el caramelo, la miel. Dice, es que de verdad, no te digo que lo estaban untando, estaban jode y jode con la miel, o sea, yo me quedaba así como, ay, ¿qué va a hacer, no? Y al final lo mordías, era esa textura como de manzana caramelizada, pero sabor canela, y luego te encontraba la grasa del cerdito, y dice que era una cosa así majestuosa, y siento que es algo que necesitaría este, ¿no? O un socinito con miel. Uy, sí, cómo no. O sea, es que esta, no sé si se excede en grasa, yo creo que no, porque trae buen tanino y trae buena acidez, pero en la austeridad de la bota hacen una pancheta. Ay, sí, qué rico. Es pura pancheta. El porto bélico hacía nuestro primer chef Chava. Sí, sí, sí. El porto bélico hacía Chava era una cosa majestuosa. Con todo eso va, ahora que me decías esto de chelo, un, por mi caso, un cerdo a la cubana, ¿no? Que igual lo ponen así en unos palos y le dan vueltas y le dan vueltas. Entonces se asa una parte con leña, pero después la leña queda en brasas, ¿no? Y le están dando vueltas, le están dando vueltas, lo terminan en la parrilla con jugo de naranja y no sé qué. Muy bien. Sí, 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 algo así. ¿Algo así necesitaría? Pero fíjate que también solo estarlo tomando y estarlo entendiendo. Con nuestro brownie con mole. Uy, sí, cómo no. O sea, este es el tipo de vinos que quieres probar con nuestro brownie con mole. Te vuela la cabeza, o sea. Sí, no, la verdad es que gran, gran vino, gran hallazgo. Qué bueno que vas de Yuyis, del vino a esos eventos. Otro día encontré otro de Eslovenia que era Merlot, no me acuerdo qué. Otro mes podemos probarlo. Y además, bueno, Eslovenia me decías que produce más bien vinos blancos. Más bien, el 71% es vino blanco. ¿Y probaste vinos blancos en este cartón? Probé, sí, probé uno de cosecha tardía. Ok. Que también está muy, también era 2011, ¿no? Y también está muy bien, muy vivo. Ok. ¿No? También lo podemos probar después. ¿Y de precio sí? ¿Sí entraba? Era más barato que este. Ah, mira. 300, así ya. Más bonito. 400 pesos. Me lo escodería con ustedes un tiempo. Pero es que de repente me manda a casa y dice, está bien bonito de oxido, también está bien carito, ¿no? No, la verdad es que esto por 600 pesos, insisto, sí se lo tienes que dar a alguien que sepa de vinos, ¿no? Sí. Pero es que esto, hasta para un amigo somalier, le das esto y te va a decir, ay, güey, gracias, ¿no? O sea, de verdad, gracias. Y luego le dices Eslovenia, ¿no? Este, tampoco es que encontremos las uvas típicamente, ¿no? O sea, no es que catándolo a sigas podemos decir, ah, claro, es un cabernet sira. No, no, está difícil. No, está difícil, pero es un gran vino, ¿no? Es un gran señor vino. Sí, sí, muy, muy, muy bien. La verdad es que, o sea, lo compramos, o sea, cuando me dijiste, lo compramos y dice, tráete lo que esté en presupuesto para hablar de Eslovenia. Y ya si el vino acompaña, qué bueno. Y luego me dice, no, sí están muy buenos los vinos. Ah, bueno, con mayor razón, yo apenas lo estoy catando ahorita con ustedes. Y de verdad, qué buen sabor de boca me ha dejado este vino. Mis respetos. Entonces, al final, vaya, todas las zonas de los Balcanes tienen cultura de hacer buen vino, ¿no? Para que ubiquemos Eslovenia, o sea, está así, le quita costa un cachito de Italia, ¿no? O sea, fruli, julia, no sé qué. Un ladito. ¿No? Arriba está Austria, ¿no? Y abajo está Croacia. O sea, está ahí, pues. Ajá, sí, sí. Tiene el corazón de quien es la franja, ¿no? Y está bajada entre los productores. Solo que, pues, no nos llega. Sí, solo que es chiquito. O sea, vaya, no tiene una economía así. Y, pues, también, sobresaliente, pues. O sea, con todo respeto, ¿no? Entonces, es obvio. Políticamente ha sido difícil. Entonces, tampoco es que te va a llegar vino así tan fácil, ¿no? Pero, estando en Europa, seguramente encontrarás mucho más fácil estos vinos, ¿no? O sea, y no en todos lados. Acuérdense que lo hemos dicho muchas veces. Entonces, en Italia no tienen vinos de todas las regiones de Italia, porque son un montón, ¿no? Lo mismo pasa en España, en Portugal, donde sea. Entonces, pero quizás sea más fácil encontrarte un vino esloveno, croata y demás, ¿no? Y aquí, pues, tenemos un par de importadores nada más que se dedican específicamente a traer estos vinos. Y acuérdense, son apuestas personales, ¿no? O sea, o familiares, pues. Pero de, ok, creo que se puede vender. Pero, ¿alguien está poniendo en riesgo su capital para traer estas cosas? Justo la importadora de eso me contaba, ¿no? O sea, que se trajeron un embarque, este, ¿no? Porque, o sea, contenedor, pues, mixto, pero completo. Que les fue bien difícil entrar al mercado, ¿no? Porque era así como, ¿eh? O sea, como. Ajá, ¿para qué? No, sí, sí. ¿Quieres un vino raro? ¿Para qué? Ya tengo 3B y tengo nebiolo de LH, ¿to? ¿Por qué quiero otro vino? Ajá, no, güey. ¿Por qué? Porque eso es un vino de un paladar muy específico, ¿no? Es un vino que no vas a sacar por copeo, ¿no? Sí, pero por otra parte, ¿cómo te vas a enfrentar a un país y a una marca que no conoces a echarte la apuesta de la botella completa? Que no es barata porque si cuesta 600 y en Mesa lo encuentras en 1800, ya no es de las botellas baratas. No, ya es una apuesta cara, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que justo para eso está el club y no es gol. La neta es que esa es la intención. O sea, el que sobre todo, o sea, los wine lovers como quiera tienen su botella. Pero los tasters me parece que por un muy buen precio ya tendrán hasta que sabes. Ya si te gusta te la compras y si no, ya pones tu check de... Por cierto, tengo ahí el cuestionario, ¿eh? Tengo ahí el cuestionario de cuántos países has probado y cuántas uvas has probado de vino. O sea, vino de cuántas uvas y de cuántos países diferentes has probado. Está bien bueno el cuestionario para que también hagan ahí su listita, ¿no? Ahí está, para cuando quieran jugar. Es también bien interesante decir, ah, mira, ya probé un montón de países, un montón de uvas. Pues ponemos por el check, ¿no? Sí, y este es vino que se queda en el recuerdo, ¿no? Sí. Es como, ah, sí, lo probé una vez. Muy bien, ¿no? Vino viejo, 2011, lo probé una vez. Bien, la verdad es que muy, muy agradable este vino. Y bueno, pues este, esto, esta es la propuesta que tenemos en el Club de Catas. Ojalá puedas compartir este video, dejarnos comentarios, mandárselo a tus amigos para que más personas se integren. Y acuérdate que al final del día, si tenemos más suscriptores, tenemos descuentos, ¿no? Más grandes y podemos traer vinos, pues, de mayor nivel. Al final, el único beneficiado eres tú, que ya estás acá como suscriptor del club, ¿no? Así es que, bueno, pues, ¿algo más? No, nada. Consumo anual, 33 litros per cápita, ¿no? Es una media de Europa bien, ¿no? Claro, sí, sí. Muy lejos del consumo pre cápita de México, ¿no? Pero, pero sí, eso. Perfecto. Pues nos vemos la semana que entra por acá en tu Club de Catas. Y esperamos que te haya gustado esta joyita que se llamó Capris Cabernet Sira 2011 de Eslovenia. Muchas gracias. Salud.